¡Arriba todo el mundo, vamos! ¡Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando! ¡Ay, no hay que llorar! ¡Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando! ¡Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando! ¡Carnaval, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando! ¡Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando! ¡Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pegando, ¡Para aquellos que no maltratan, para aquellos que se van! ¡Azúcar! 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 ¡Azúcar!